¡Suscríbete al canal! Los jueces aplican la ley portavoz y si no sería prevaritar, ellos están aplicando la ley. La mayoría de jueces la están aplicando bien, los que la están aplicando mal efectivamente deberían pedir disculpas. Señora Ministra, más de 100 violadores han visto reducida su pena por su ley del solo sí es sí. ¿Puede pedir perdón a las víctimas? Más de 100 violadores han visto reducidas sus penas, señora Ministra. No te puedo oír, no oigo a los periodistas, lo siento. Señora Ministra, más de 100 violadores han visto reducidas sus penas por su ley del solo sí es sí. ¿Has las mujeres más protegidas con violadores en la calle? Gracias a su ley, no me falta el respeto. Muchísimas gracias. Hay más violadores en la calle gracias a su ley del solo sí es sí. ¿Están más protegidas las mujeres? Gracias. Me gustaría preguntarle, señor portavoces, ¿por qué no hicieron caso a esos 11 informes previos de la ley del solo sí es sí que advertían de que efectivamente depredadores sexuales podían ver rebajadas sus penas? Y el pasado domingo hubo un acto de su partido donde una de las participantes dijo que no quieren que los violadores se pudran en la cárcel. No sé si eso refleja la posición de... ¿Quieren qué? Que los violadores se pudran en la cárcel. No sé si eso refleja la posición del partido. Muchas gracias. Esa expresión es una expresión que me parece más propia de alguien de derechas. Nadie de... no sé. Me parece una expresión muy desafortunada, sinceramente. ¿Los 11 informes y por qué no atendieron esos 11 informes que han tenido? Bueno, sobre eso creo que hay una discrepancia sobre lo que decían esos informes y yo estoy de acuerdo con lo que dice usted que decía. Por todo ello vamos a instar desde la mesa del Congreso y vamos a exigir a la Presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxel Batet, a que se lleven a cabo y de forma inmediata todas las acciones necesarias para impedir el acceso a las instalaciones de la Cámara Baja a Javier Negre y a cualquiera de sus empleados. Muy buenas a todos los espectadores de Datu y Informa Radio. Estamos aquí en Granada, en Granada de Capitales, en que nos encanta, llevamos tiempo sin venir. Hemos estado dando una vueltecita por el centro y hemos querido también preguntarle, ¿no?, entrevistar a la candidata del Partido Popular, Ayentamiento de Granada, Marifran Carazo. ¿Qué tal está, Marifran? Muy buenas tardes, pues muy bien. Acabamos de terminar aquí el meeting. Bueno, el amigo Alberto de Daniel O'Connor, y la verdad es que es genial, buen ambiente y trabajando mucho. Yo hace tiempo no había tanta ilusión en las calles de Granada, en el centro. No sé si ahí tiene algo que ver la sociedad que he visto, muchos comercios cerrados, que están sufriendo por la pandemia, por supuesto, que están sufriendo por los centros comerciales, por los problemas de movilidad. Yo he tardado 25 minutos para pargar el coche en el centro de Granada. No sé si tienes esa sensación y qué soluciones propias para solventar el coche. En Granada hay ilusión, se palpa de cambio de gobierno, ¿no?, en su ayuntamiento. Y para trabajar precisamente por esos asuntos, ¿no?, que te han trasladado, yo creo que son fundamentales y se comparten. Porque he montado un despacho en la calle y, bueno, conozco de primera mano esos problemas también. Primero mejorar la movilidad y el acceso a la ciudad. Es verdad que eso es fundamental para el día a día del granadino, para asentar población, para que la gente nos elija para vivir también a Granada, pero también para los turistas, que son muchos los que nos visitan. Mejorar la limpieza. Granada está sucia, muy abandonada. Hoy he dicho que voy a cuidarla, mimarla, atenderle. Me voy a preocupar todos los días del año. Necesita mucha atención y mucho cuidado. Una ciudad como Granada, que es tan bonita, tan bella, con tanto patrimonio, no puede tener esas pintadas, no puede estar tan abandonada y tan sucia. Eso nos lo dicen por dónde vamos y en eso me voy a esforzar. Y vamos a trabajar también por mejorar su seguridad, la del centro, la de los barrios. Yo creo que esas cosas que parecen pequeñas son las más importantes, pero también construir un proyecto de ciudad para que Granada empuje, crezca, genere inversión, crecimiento y atraiga población. Claro, porque el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha recalcado la cantidad de inversiones que habéis hecho en Granada, incluida en tu etapa como consejera de Fomento, hablando, por ejemplo, del metro y otras infraestructuras. ¿Crees que el votante lo va a tener en cuenta? Después de años de gobierno socialista, donde Granada era la hermanita fea, donde nadie se fijaba en Granada, ahora también estáis sufriendo el gobierno central, el gobierno de Sánchez, donde ha prometido mucho, pero se ha hecho poco, presupuestos que no se han ejecutado. ¿Crees que ese balance positivo de Juanma Moreno y la Junta de Andalucía va a valer este 28M? ¿Te va a sumar? Bueno, ya en Granada, Juanma Moreno y la Junta de Andalucía, su gobierno, obtuvo un importante respaldo hace unos meses. Se reconoció el esfuerzo inversor, el cariño y la atención que le ha prestado la Junta de Andalucía-Granada, rescatando proyectos de muchísimos años que se encontraban abandonados y que uno tras otro hemos sacado. Luego yo creo que hay dos formas de gobernar. Se ha conocido cómo lo hace el gobierno andaluz, la Junta de Andalucía, el gobierno del presidente Juanma Moreno y, por contrario, lo que ha hecho el presidente Sánchez con Granada. Para el socialismo, Andaluz con anterioridad y para el socialismo y sanchismo de este momento, Granada no existe en el mapa. No se ha puesto en marcha ni uno de los proyectos importantes que lleva también esperando Granada a tiempo. Bueno, la sede de Inteligencia Artificial, ¿por qué recayó en Coruña, donde hay un regidor socialista, y no en Granada, donde hay también un alcalde socialista? ¿Por qué? ¿En base a qué criterio? Bueno, fíjate, ni sacar adelante un proyecto de infraestructuras, ni tampoco se nos ha respondido con sinceridad ni con transparencia por parte del gobierno de Sánchez. Granada y la candidatura para ser sede del Centro de Inteligencia Artificial reunía a todos los condicionantes. Granada es hoy líder en inteligencia artificial, gracias a sus investigadores de la Universidad de Granada. Y completamos una candidatura donde también la Junta de Andalucía arropó la misma con la Universidad de Granada y se publicaron los resultados, se dirigió a favor de la Coruña. Y aún hoy, tantos meses después, desconocemos, nos ha dado una explicación Sánchez de ese resultado y por qué no obtuvo esa candidatura en la ciudad de Granada. Tanto que hemos pedido que se inicie el procedimiento desde el principio y que se vuelva desde el principio a lanzar ese procedimiento para comenzar de nuevo y dar una explicación. Pero fíjate, el alcalde cómplice, en silencio, yo creo que esto es importante también recalcarlo. Un alcalde de una ciudad por encima de cualquier interés está la de su ciudad y la de sus ciudadanos. Y en este caso se ha escondido, ha callado, no quiere ni ha reclamado que se empiece ese procedimiento desde el principio y desde luego ese es el camino que vamos a seguir. Yo como alcaldesa así lo voy a hacer, reclamar el inicio como lo estoy haciendo en estos momentos, como lo ha hecho el presidente de la Junta de Andalucía. Pero sobre todo, defender Granada todos los días del año para que los agravios que nos han producido hasta el momento y para que decisiones como estas, que han sido políticas caprichosas y que perjudican a Granada, no vuelvan a ocurrir. Claro, pero el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno, ha dicho que hay presupuestos sin ejecutar, ayudas de la Junta de Andalucía, que el alcalde socialista no quiere ejecutar. ¿Por qué esa parálisis en cuanto a la ejecución de presupuestos en un ayuntamiento donde tiene también serios problemas en las cuentas? Bueno, eso es gestión y dirección, hay que saber gestionar. Granada necesita al presidente de su ayuntamiento una persona con experiencia de gestión, con capacidad, con peso político, para que no ocurran situaciones como las que hemos vivido. Y gestionar supone que si del plan Alhambra se derivan al ayuntamiento 17 millones de euros para emprender obras, para mejorar el patrimonio de la ciudad, ejecutar esos proyectos uno tras otro. Como lo hemos hecho en la Junta de Andalucía, como lo hemos hecho en la Consejería de Fomento, yo misma con las obras compensatorias del metro, hasta 15 millones de euros ejecutados, uno tras otro, porque también el socialismo, los gobiernos anteriores de la Junta, fueron incapaces de gestionarlos y gastarlos. Dinero que era de la ciudad, de los granadinos. Solo hay que darse una vuelta por Sierra Nevada para ver la diferencia de gestión cuando era del Partido Socialista. Yo estuve hace poquito y pude apreciar muchas diferencias a la hora de poner un inspector de Hacienda, a la hora de la gestión. Desde luego, un gestor al frente, con liderazgo, con capacidad, con equipo. Hay que también proponer bueno equipo y rodearse de buenos equipos. Y sobre todo, la mayor inversión histórica en Sierra Nevada, más de 50 millones de euros, que va a suponer, desde luego, modernizar, actualizar y garantizar que nuestra estación de esquí sea de referencia, que es lo que queremos para el conjunto de España, de Europa, y para seguir transformando Andalucía, incentivando la economía y la creación de empleo. ¿Qué mensaje le trasladaría a esos comerciantes a los que he podido entrevistar en el centro, que está un poco agobiado, con el cierre de comercios, con que cada vez hay menos turistas, o que van pero no compran, hay cierre a las calles, hay suciedad, y siempre habla, ¿no?, el problema son los centros comerciales, ¿no? ¿Cómo compatibilizar la actividad de los centros comerciales con la del comercio del centro histórico? Hoy me he acordado de ellos también en el meeting, he hecho una referencia. Sé que lo están pasando mal. Ese comercio tradicional es absolutamente necesario en las ciudades, y en ciudades históricas, patrimoniales, turísticas, como Granada, aún más. Además, nos ayudan a dar un sello propio de identidad, a sentar población en el centro de nuestras ciudades. Yo me voy a volcar, a ayudar al pequeño comercio, creo que se le puede ayudar por varios frentes, desde luego trabajando muy de la mano, rebajando impuestos, porque eso también forma parte de la receta, de cuando gobierna el Partido Popular. Y hoy he dicho también que la receta del camino lo marca el presidente Juanma Moreno, yo he formado parte de su equipo, y sé cómo se tiene que hacer, cuál es la receta, para mejorar la economía y dinamizar una ciudad como la nuestra. En Andalucía partíamos de una situación muy difícil, y esa receta está dando sus frutos, a pesar de toda la dificultad y de los nubarrones que aún planean, y a pesar también del gobierno de Sánchez, que no ayuda ni a Andalucía ni a nadie. Bueno, no ayuda y enturbia las calles, porque con esa ley del sol, si es así, que aprobaron con Podemos, que ha provocado que más de mil violadores se hayan visto beneficiar su uso. Reducción de penas e incluso escarcelaciones. Como mujer, ¿entiende también la preocupación que hay en las calles de Granada por esa ley del sol, si es así, o por ejemplo, por rebajado el delito de malversación para los corruptos, que aquí en Andalucía algo sabemos de corrupción, y sobre todo en el Partido Socialista? Me duele, me duele que cuando un gobernante tiene la ocasión de cambiar norma, retrase a un país. Yo lo entiendo como un retraso absoluto, ¿no? Si modificar una norma supone reducir las penas de aquellos que han podido abusar sexualmente, violar a niño o a niñas, me parece terrorífico. Y como mujer, desde luego, me parece de vergüenza. Yo creo que se ha alargado demasiado esto en el tiempo, que se tiene que rectificar cuando uno se equivoca de forma inmediata, y reconocerlo no pasa nada. Pero me parece intolerable y vergonzoso. Y son muchas las mujeres que se acercan a mí en la calle y que me dicen que precisamente por ese motivo no van a votar a más hocianismo ni en el Ayuntamiento de Granada, ni para que se dirija a su ciudad, ni tampoco en el gobierno de España. Porque desde luego hay mucha, enorme indignación, sobre todo en las mujeres. Y hoy hemos hablado también de la ley de reducir penas, precisamente por malversar. Yo creo que en eso mal ejemplo da un político, un gobernante, cuando tiene la oportunidad de hacer cambios sustanciales en la vida de los demás, precisamente también volver atrás, ¿no? Y permitir que aquellos que han malversado, sea de donde sea, venga de donde sea, también contemplen una ocasión mejor. Bueno, ya para acabar, tiene una actividad frenética social, aquí al 28M, es madre de familia, que concilia también con su marido. Y claro, preguntarle, dijo que sí a Juanma Moreno, cuando le ofreció salir de su situación de confort, de una consejería con mucha inauguración, con mucho bombo y platillo, muchos medios consolidados, es decir, en Sevilla, consejera de fomento, estaba muy contenta, y de repente le propuso de ser candidata del PT en Granada, donde había habido problemas en el partido, donde había habido mucha inestabilidad, muchos de gobiernos, y dice que sí a la oposición. O sea, no se lo pensó ni un minuto. ¿Tanto le puede Granada? Bueno, no podía pensarlo ni un minuto. Es verdad que los dos lo hablamos. No era una decisión fácil, pero siempre he elegido Granada. Y en este caso también es la ciudad que quiero, y es la ciudad también por la que quiero trabajar como consejera. He mirado siempre muy de cerca a Granada. También el presidente me decía, tira de Granada, he sido su consejera granadina. Y en estos momentos voy a volcar toda mi experiencia, mi cariño, mi gestión, y sobre todo mi tiempo y dedicación, y mucho corazón, en trabajar por esta ciudad, todos los días del año, porque necesita mucho cuidado y mucho cariño, pero también defenderla. Defenderla como alcaldesa, que aspiro a ser la primera alcaldesa de Granada. Es verdad, va a hacer historia según los sondeos. ¿Alguna línea roja con Vox? Si tiene que sumar con Vox. Bueno, yo ya aspiro a tener esa mayoría suficiente para dirigir esta ciudad. Yo creo que en Granada hemos aprendido, los granadinos, durante un tiempo, lo que supone un gobierno inestable, al frente de su administración más cercana, de su ayuntamiento. Eso ha tenido y ha costado muchos problemas para Granada. Y yo espero que los granadinos sepan que necesitamos estabilidad política y una mayoría suficiente para gobernar esta ciudad, con garantía, para traer también calidad social, como lo estamos haciendo en Andalucía, y acompañar también desde Granada esa transformación de Andalucía del presidente Juan Manuel. Pues María Franca Razo, candidata al PP del Ayuntamiento de Granada, el sal de toda la suerte del mundo, mucho compromiso ante la Cámara y volveremos dentro de un año a darnos una vuelta por el centro, a ver si ya mejora esos problemas de suciedad, si se reactiva un poco la economía de los comercios locales, esas infraestructuras también prometidas y otros problemas que ha puesto en esta entrevista de antemano. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias y un saludo. Gracias. 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 Gracias.